En este video te voy a enseñar cómo vamos a poder generar bitcoins de manera diaria utilizando el marketing CPA. Así que préstale mucha atención a esto. Vamos a... voy a darles esta exposición para que ustedes puedan realizar y conocer todo esto. ¿Está bien? Perfecto. Lo tal, chicos, es que podemos generar ingresos con el marketing CPA en Bitcoin. Te voy a mostrar una network CPA que paga nada más en Bitcoin y que vamos a utilizar ese potencial del marketing CPA para generar ingresos con Bitcoin diariamente. Voy a poner aquí mi diapositiva. Lo tal es que vamos a empezar. La presentación se llama ¿Cómo generar ingresos en Bitcoin con CPA? ¿Listo? Esperemos un momento, por favor, para que comencemos esta presentación. ¿Cómo generar ingresos en Bitcoin con CPA? ¿Qué es el marketing CPA? CPA o Cost Perp Action o Costo por Acción es el arte del marketing de afiliados en el cual una empresa online te paga por cuando una persona entra a tu enlace de afiliado y descarga un archivo o deja su correo electrónico o deja su número de móvil o celular. Ahora, aquí vemos en una gráfica, enfócate bien en esta gráfica, aquí estás tú, tú promueves tu enlace, las personas se registran en esa oferta que tú estás promoviendo y automáticamente generas dinero pero en Bitcoin. ¿Cuánto nos va a pagar esta red CPA? Nos va a pagar desde 4 dólares hasta 5 dólares por nada más las personas registrarte, registrarse con tu enlace. Pero las ganancias son en Bitcoin. ¿Cuáles son los medios de pago en los cuales vas a recibir tus ganancias aplicando la estrategia y el método de promoción dentro del entrenamiento de marketing de generar Bitcoin con el marketing CPA? La red CPA que vamos a utilizar paga solamente en Bitcoin y el mínimo de retiro son 0.05 Bitcoin. Los pagos van directamente a tu billetera de Bitcoin, ¿sí? No hay que esperar la semana ni el mes. Los pagos son instantáneos nada más que tengas el mínimo de retiro. Aquí estás tú, mira la gráfica, llegas al mínimo de retiro, puedes superarlo, puedes llegar a ese límite y retiras tus ganancias y recibes tus ganancias. Entonces, ¿hay que invertir en herramientas o publicidad? Vamos a implementar una estrategia de promoción gratuita. No requiere que compres herramientas ni inversión publicitaria, no. Solo que es obligatorio que le dediques mínimo una hora de tu tiempo a la estrategia. Nada más una hora de tu tiempo a la estrategia. Si no le dedicas ese tiempo, no vas a generar los ingresos esperados. Pero no necesitas comprar dominio, ni hosting, ni herramientas, ni invertir en publicidad. Ya que este entrenamiento es enfocado a personas con experiencia y sin experiencia. Las que tienen experiencia sabrán cómo hacer su publicidad. ¿Desde cuándo se empiezan a ver los resultados? Los resultados los vamos a empezar a mirar desde el primer día de implementar la estrategia de promoción. Sí, desde el primer día. Si no eres aplicado, si no eres perseverante, no vas a mirar resultados en este entrenamiento. Pero si los resultados son desde el primer... Sí son desde el primer día que aplica la estrategia. Exactamente. Pero si no tienes estos factores, no vas a poder mirar los resultados esperados ni prometidos. Vamos a trabajar con multinivel, vamos a tener que vender, vamos a tener que ver anuncios, vamos a tener que referir personas. No, en ninguna manera vamos a hacer ninguna de esas cosas que son un poco tediosas y que requieren demasiado esfuerzo. Y lo que se trata es generar ingresos de manera fácil, segura, no tan fácil, requiere dedicación, pero sin estar en diferentes enredos como lo son los multiniveles o vender y referir que algunos no son tan buenos para eso. Solo debes apartar mínimo una hora al día para aplicar una estrategia de promoción sin tener que perseguir a las personas. No vas a tener que perseguir a las personas, no vas a tener que enviar información, nada más vas a ganar por registro. Bueno, listo, finalizando esta presentación, ¿cuánto cuesta este entrenamiento? Este entrenamiento tiene un costo de 100 dólares, pero vamos a dar un descuento del 50% de lo que resta de esta semana. Nada más de lo que resta de esta semana se va a dar el 50% para que empieces a generar comisiones en Bitcoin. Pero para recibir tu descuento debes enviar la palabra Bitcoin CPA a este WhatsApp que ves en la pantalla. Más 52, 1, 55, 22, 20, 7, 1, 4, 6. Envías esa palabra y se te da el descuento del entrenamiento. Los resultados son garantizados, como te lo acabamos de decir, si aplicas la estrategia al pie de la letra. Ahora, listo, esa es la presentación de cómo generar ingresos en Bitcoin. En este momento voy a entrar aquí al panel para que ustedes puedan mirar cómo pueden trabajar esta red CPA. Y también van a tener la estrategia para poder ser aceptados en la red CPA rápidamente. Porque normalmente te pueden aceptar en 30 días, pero con la estrategia del entrenamiento te van a aceptar en el mismo día instantáneamente. ¿Está bien? Aquí yo voy a cerrar sección. Y voy a volver a iniciar sección para que ustedes puedan mirar. Vamos a darle clic aquí en Login. Vamos a darle de nuevo Login. Para que ustedes puedan mirar cómo pueden retirar sus ganancias de esta network que sí paga, no es SCAN, lleva más de 4 años operando. Y bueno, esto es lo que he faturado el día en estos días. Aquí tenemos 0.07 Bitcoin, que son equivalen casi a unos mil dólares, algo así. No sé a qué precio esté ya actualmente el Bitcoin. Y bueno, lo tal es que ustedes se van aquí a COUNT, FINANCEED, WILLDRAW. Bueno, hay muchos que están en esta network CPA y no pueden retirar sus ganancias porque no saben un factor muy determinante para retirar sus ganancias. Y es que deben de tener una buena calidad en el tráfico, ¿sí? ¿Cómo pueden tener una buena calidad en el tráfico? Por ejemplo, esta oferta que está hasta el 13% y lo mínimo que piden de calidad es el 10%. La tengo en un buen nivel. Bien, entonces, creo que este es el mínimo de retiro, chicos. 0.05 Bitcoin es el mínimo de retiro. ¿Está bien? Ustedes ponen su gualle aquí y automáticamente las ganancias van a su gualle. ¿Listo? Entonces, chicos, de verdad, muchas gracias por prestar atención a todo esto. Denle click al enlace que está en la descripción de este video. Y tomen acción rápidamente a este entrenamiento y disfruten del 50% de descuento en las instrucciones que les di anteriormente. Bye, bye. Chao, chao.